bueno qué tal amigos del youtube es el primer vídeo que realizamos de esta manera esos bienvenidos a mi canal siempre gracias a todos por el apoyo bueno ya en esta ocasión hablaremos de un futbolista que ha sido muy controversial para la selección nacional de guatemala hablaremos de el rubín se hizo el rogado nos tomó como segunda opción es buena opción va a aportar algo a la selección todo esto y más lo hablaremos en este vídeo siempre de indicándoles ahí que me dejen ahí su buen like me gusta y suscríbete y sigamos a la meta de unos 100 likes este sumo más vídeos así que este es cuando dije el primero así que vamos adelante primero que nada quién es este futbolista quién es rubio rubín su nombre completo es rubio mendes rubín más conocido como rubio rubín nacido en verón oregon eeuu el 1 de marzo de 1996 nacido como futbolista estadounidense de ascendencia mexicana por parte de padre y guatemalteca por parte de madre la madre es de pajapita san marcos o lo que estuve investigando y actualmente juega como delantero y aquí por la ascendencia de la madre es que él es elegible para la selección guatemalteca actualmente juega para el real sol lake de la mls o mayor league soccer de los estados unidos empezó jugando en las categorías y veniles del wales son meros oregon lugar de nacimiento para formar para después formar parte de las divisiones inferiores del portal timbers luego de eso se une a las categorías inferiores del urich de holanda en el 2013 y en julio del 2014 al cumplir su mayoría de edad firma su contrato en el club de la ere y dice hace su debut en agosto del 2014 asisten uno de los goles sobre la victoria del 2-1 de william 2 y en el primer en el primer partido de la temporada en noviembre del 2014 anota su primer gol con el club como profesional y en la victoria de 5-1 sobre el nance brea y volvió a anotar en la siguiente fecha así que repasaremos los clubes por los que ha pasado y miremos cuál es su trayectoria como tal juega este de la temporada 2014 a la 2017 en el urich de países bajos en total participa en 43 partidos incluyendo todas las competencias y anotar cuatro goles de ahí se va el circle board de dinamarca juega toda la temporada 2016-2017 sólo participa en cuatro partidos y no anota ningún gol luego se va al tijuana de méxico en donde participa en 21 partidos y sólo logra anotar un gol luego se va a la liga de ascenso segunda división de méxico participa en 43 partidos y sólo anota 7 goles luego se va a la liga de ascenso segunda división de los eeuu y anota en la nota 7 goles en 5 partidos hasta ese entonces jugó 116 partidos y anotó 19 goles la mera verdad números bastante normalitos para ser un delantero centro ahora bien actualmente juega para el real sol 8 de los eeuu de la mls y ha anotado dos goles y ha anotado dos goles en su en su debut a y a a a a a a a Gracias por ver el video. 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 Gracias. ¿Se hizo el rogado para la selección? Es una pregunta que a todos, algunos les molesta, algunos no. Pero él sí se hizo el rogado. Ya que con Walter Enrique Claverie, el antiguo seleccionador nacional, fue llamado dos veces por él. Massimo Garbo, el entrenador dijo que no iba a estar rogando a ningún jugador que no quisiera. No se entera los colores de la selección. Luego con Amarini Viator, dice otra vez lo llaman dos veces y esta es la tercera vez que dice que lo llaman para ver si quiere presonar parte. Y ahora dice que sí, o sea, plato de segunda mesa, tercera mesa. Ya que juega para Estados Unidos al ver que no lo toma en cuenta. Ahora México no te llama y los... Ahora vienes con Guatemala y dices que sí, fuiste plato de segunda mesa. Pero bueno, ya dijo que sí y que sí jugará para la selección. ¿Es buena opción aportar algo? Mi opinión en general es que sí es buena opción y sí puede aportar algo. No es un súper delantero centro ya que si dan cuenta los números que vimos aquí, se los voy a estar poniendo en totales otra vez. No ha notado una cantidad bárbara de goles, son números bastante normalitos. ¿Pero aportará algo a la selección? Sí. ¿Y por qué? Porque ha tenido preparación en ligas mucho más destacadas que las de Guatemala definitivamente. Ha jugado en la RBD, en Dinamarca, en Noruega, en Liga Mexicana, en la estadounidense. Y puede aportar mucho más de lo que han aportado muchos. Eso sí, veremos qué tanto siente la camisola y ver qué tanto entrega tiene él por la selección. Más sin embargo, yo creo que calidad sí tiene. Porque sí puede aportarle mucho y demasiado a una posición que Guatemala ha estado escasa desde la retirada de Carlos el Pescador Ruiz. En conclusión, ¿aportará algo a la selección? Yo creo que sí. ¿Nos hizo el hogar? ¿Fuimos plato de segunda mesa? ¿Última opción? Sí. Pero siempre y cuando sienta los colores de la selección y aporte algo, cualquier jugador es bienvenido. Y si no aporta nada y no se ve la calidad, pues simplemente ya no convocarlo. Caso que pasó con Oscar Izaula. Llamado nada más tres veces y jugó tres partidos. Y al ver no la calidad, pues ya no te convocamos. Entonces, este es el caso de Rubio Rubín. Si no aporta nada, pues ya no convocarlo. Pero si aporta, cualquier jugador es bienvenido a la selección. Como dije, aportará calidad, experiencia, tiene mejor trayectoria, tiene mejor preparación. Y sí puede aportar algo a la selección. Y bueno amigos, hasta aquí ha sido el video de hoy. Siempre dejándole ahí su apoyo con un me gusta, suscripción, compartir el video. Ya que esperamos hacer videos más así seguidos. Siempre esperando ahí el apoyo de cada uno de ustedes. Y tratando este tema muy controversial que se ha habido en los últimos días. Así que, saludos a todos mis amigos. Nos vemos hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!